Andale compa Juan, vamos a cantarle esta canción que le gusta mucho a usted compa Hace mucho que no la cantamos, pero a ver que sale compa Esto dice así compa, échale otro allá y dice así, échale Te llevo por años, que de malo tienes, que es tan bonito, no te lo quita nadie Por ti daría la vida, si así fuera preciso, si estás aquí conmigo, es porque Dios lo hizo Todo lo que quiera, puede ser lo que piense, será tu día mi vida, aunque vuelva la gente Yo no me enamoré, de los años que tienes, fue de tu corazón, y así soy muy feliz Pero que pocos saben, los que te lo corten, el amor tan bonito, que vivo contigo Te quieren, tú me quieres, mi hermano es suficiente, los años que no tengo de más, no me los cuentes Échale, hay un chiquillo, eso Acábe, si la compa Acábe, si la compa Tras lo que quieran, que piensen, lo que piensen, será tu día mi vida, aunque vuelva la gente Yo no me enamoré, yo no me enamoré, de los años que tienes, fue de tu corazón, y así soy muy feliz Pero que pocos saben, los que me conocen, el amor tan bonito, que vivo contigo Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo de más, no me los cuentes Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo de más, no me los cuentes Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo de más, no me los cuentes